El decreto supremo, llamado también Ley Amunategui, autorizando el acceso de las mujeres a los estudios universitarios, fue firmado el 6 de febrero de 1877, por el entonces presidente Aníbal Pinto Garmendia. Amigas y amigos, estamos en un nuevo programa, Viaje al Centro del Libro. Bueno, como siempre y como de costumbre, nos acompaña Erick Huica, gran amigo de este programa, lector, y que hoy lo vamos a sacar un poquito de su rutina literaria para adentrarlo en la historia. ¿Cómo estás, Erick? Bien, Lucas, muy contento de estar hoy día y más contento aún por la invitada. Bueno, la invitada es muy especial porque hoy hemos traído hasta nuestro set a una mujer, a una historiadora. Ella es nada más y nada menos que María Cecilia Morán, una doctoranda del programa de doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián. Y queremos entregarle todo nuestro cariño, nuestro aprecio, por estar hoy día en este programa, en el cual queremos hacer una conversación que llegue a toda la gente que nos está mirando y nos está escuchando, porque de eso se trata. María Cecilia, qué gusto de tenerte en nuestro programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy a gusto de estar acá. Para abrir en forma inmediata los fuegos de esta conversación amena que pretendemos tener hoy día, porque están dadas todas las posibilidades para que ello ocurra, queremos que nos cuentes de qué trata tu tesis doctoral en este caso. A ver, yo ya desde hace tres años que estoy investigando específicamente historias de las primeras damas en Chile. ¿Qué es lo que yo veo respecto a eso? Es que desde aproximadamente, desde mediados del siglo XX, con Juanita Aguirre en primera instancia, que fue la esposa de Pedro Aguirre Cerda, y luego ya de manera mucho más fuerte con Rosa Markman, o con Mitty Markman, que la conoce mucha gente por Mitty Markman, o la conocía por Mitty Markman, es que las primeras damas dan un paso que es fundamental. Y esto nunca nadie lo había investigado. Disculpa que te interrumpa, pero estos, ¿en qué años para que la gente se sitúe? Sí, aproximadamente desde 1938 en adelante. Yo la tesis la voy a terminar en 1970. Ese es el espacio temporal. Chile, entre 1938, comenzando con Juanita Aguirre, hasta Chile, 1970, terminando con María Ruiz Tagle. Ahora yo no trato a todas las primeras damas de ese periodo, porque fueron varias, sino que netamente me centro en cuatro. Me centro en Juanita Aguirre, me doy el salto a Rosa Markman, prosigo con su inmediata sucesora, que fue Graciela Letelier. Trato el caso excepcional de lo que pasó con Jorge Alessandri, que él no tenía esposa, que es lo que pasó ahí, de manera muy pequeña, y termino, para darle un hilo conductor a esto, con un comienzo y un final, con María Ruiz Tagle, o Maruja Ruiz Tagle, también como se le conoció, que fue la esposa de Eduardo Frei Montal. Oye, Erick, para que podamos tener este diálogo, ¿te parece interesante este tema, Tim? Tú que has estudiado todas estas cosas. Sin duda es bastante interesante, sobre todo con el epígrafe que abre este programa, que es el primer decreto que permite que las mujeres puedan tener acceso a la universidad. y que va a significar, que va a significar ya a fines del siglo XIX, que las primeras mujeres puedan sacar carreras universitarias en Chile. Tenemos el caso de Loisa Díaz y de Ernestina Pérez, en el caso de Loisa Díaz, la primera mujer médico en Chile y en América Latina. Y a principios del siglo XX va a haber otras mujeres, como Justicia Espada, que va a ser la primera ingeniera civil en Chile y en América Latina, que van a abrir un nuevo camino para lo que actualmente es la lucha de un sector importante, la sociedad, y que se va a haber visto refrendado con lo que pasó durante la primera mitad del siglo XX, en que las mujeres van a obtener primero el derecho a votar en las elecciones municipales, en 1934, y después en 1949 el derecho a votar en elecciones presidenciales y parlamentarias. Recordemos, y no estamos hablando de una historia de hace mucho tiempo, que las mujeres recién van a votar en la primera elección presidencial, en la elección en que Carlos Ibañez del Campo es elegido presidente. Entonces, es un tema interesantísimo, es un tema interesantísimo cómo ha sido el desarrollo de esta lucha. Y qué bueno contar justamente con una historiadora, porque de eso se trata. Esta lucha es una lucha que está en pleno desarrollo y que demuestra que somos un país absolutamente subdesarrollado, en el cual las mujeres recién tienen derechos políticos plenos en 1950, es decir, justo en la mitad del siglo XX, lo que va a ser más importante todavía es cómo va a ser el desarrollo de la lucha de las mujeres, cómo va a ser también el comportamiento de estas mujeres cuando llegan a puestos de poder. Me imagino que es importante lo que Cecilia está trabajando para su tesis, en razón de que estas mujeres, a propósito de que sus cónyuges acceden a la primera magistratura del país, qué es lo que hacen, cuál es su papel, es un papel de decoración, es un papel meramente decorativo, o estas mujeres van a tratar de alguna u otra manera de influir en lo que está pasando en el país, y van a tratar también de poner en la palestra el atraso considerable que tenía Chile y el atraso considerable que tenía América Latina en el acceso fundamental de las mujeres a la vida nacional. Oye, María Cecilia, continuando con tu tesis, por favor, síguenos explicando, porque consideramos absolutamente importante lo que nos estás contando. Bueno, les cuento entonces que específicamente mi tesis es que desde mediados del siglo XX, las primeras damas chilenas dieron un paso desde su ocupación netamente fundamentada en la beneficencia, la que quería lo hacía y la que no quería se quedaba en la casa, como la esposa de Arturo Alessandri, que ella fue muy reticente a participar, además que tenía muchos hijos y ella siempre argumentó que para ella era tan importante la familia que no quería dejar por ejercer ciertas labores, verdad, no quería dejar de lado a sus hijos, ni a su familia, ni descuidar el hogar. Entonces, es bien interesante, hay una anécdota cuando a Mitty Markman, después la esposa de Gabriel González Videla, la otra primera dama, le preguntan a usted qué recuerdos tiene de la esposa de Arturo Alessandri, y ella dice, la verdad es que yo a Rosa, yo la recuerdo, Rosa Rodríguez, la recuerdo como una mujer que cuando no estaba enferma estaba tejiendo, pero a ella no le gustaba salir ni siquiera a comidas, ellos visitaban, visitaron en algún momento la moneda, lo fueron a visitar cuando era presidente Arturo Alessandri, y ella nunca quiso participar de nada. Entonces, yo voy viendo cómo, con Juanita Aguirre, que como recién les comentaba, fue la esposa de Pedro Aguirre Cerda, con Juanita Aguirre, ¿qué es lo que pasa? Juanita Aguirre inauguró la llamada Pascua de los Pobres. ¿Qué es lo que dijo Juanita Aguirre? Desde este momento en adelante, una vez que fue elegido a su esposo, ningún niño en Chile se va a quedar sin un regalo para la Pascua. ¿Qué es lo que se regalaba en esta Pascua de los Pobres? Juguetes, zapatos o dulces. Chile en ese momento era un país muy, muy precario, había una pobreza tremenda, entonces los niños no tenían zapatos, la mayor parte de los niños en Chile no tenían zapatos, y era importante tener zapatos, por ejemplo, para ir al colegio. Había niños que no tenían zapatos y que tenían que caminar, qué sé yo, por piedras, y dice, ya, no tenían zapatos, y a veces las mamás argumentaban que necesitaban zapatos para que sus hijos fueran al colegio. Un juguete en la Pascua también, los niños esperaban con ansias que les llegara un juguete, y a ningún niño en ese momento, a no ser que fueran de una clase a lo mejor un poco más acomodada, le llegaba un juguete. Y ellos iban y miraban en las vitrinas los juguetes. Ese era el mayor acertamiento que podían tener con un juguete. Entonces, ella dijo desde hoy en adelante, ningún niño se va a quedar sin juguete, e hizo una labor en conjunto con el MEMS, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile. Ella participó en el MEMS antes de tener que ejercer como primera dama, recordando que a Pedro Aguirre Cerda, a las mujeres del MEMS, le dieron un apoyo súper importante en la campaña. Entonces, ella venía también con un cierto trabajo, conociendo qué es lo que pasaba con la realidad de los niños en Chile. Entonces, ella inaugura la Pascua y se asegura de que esto vaya a crecer, vaya encrechendo. Se va aumentando y posteriormente lo va a tomar. Mitty Markman, junto a otras labores que ella realiza, lo va a ampliar. Y voy viendo cómo, posteriormente, Mitty Markman no solamente toma la Pascua de los Pobres, sino que Mitty Markman realiza otras labores. Ahora, les quiero hablar un poco de la fuente antes de seguir argumentando esto. Yo todo esto, ¿cómo lo sé? Lo sé porque Mitty Markman y la familia de Mitty Markman, Rosa Markman, guardó todas las cartas que Rosa Markman recibió diariamente en la Oficina de la Mujer. Estoy hablando de que Rosa Markman recibía aproximadamente 100 cartas, 80 cartas, a diario, desde 1946 a 1952. Recibía muchísimas cartas, entonces, de mujeres, y sobre todo de mujeres pobres. Muchas mujeres pobres no sabían leer. Desde todo el país. Y pedían, analfabetas, y pedían a otra señora que escribiera la carta y les solicitaban zapatos, ropa, viviendas, terrenos para construir viviendas. Ahí ellas van relatando sus casos y les dicen, yo tengo, señora, tengo 10 hijos, gracias a Dios, todos muertos. Era tan terrible la situación que en realidad, y aparte que cuando tenían tantos hijos, no les arrendaban casas. Y si les arrendaban casas, se las pedían, porque a la gente no le gustaba arrendar a mujeres con muchos niños, y lamentablemente en ese tiempo las mujeres no tenían menos de 6 hijos. Entonces uno se va dando cuenta de que estas mujeres pasan por una precariedad, que en realidad si uno lo mira desde hoy en día hacia atrás, era una precariedad... Absoluta. ...tremenda. Pero ellas no eran tan sumisas como se cree que las mujeres eran en ese momento. Muchas eran analfabetas, pero ¿qué es lo que hacen? Le escriben a la primera dama, pensando en que la primera dama es una bisagra. Le escriben, casi todas las cartas comienzan igual. Señora Miti o señora Rosa de González Videla, yo le escribo porque usted me entiende, porque usted es madre, es hija, es hermana, igual que yo. Es mujer. Y es mujer, y probablemente usted sabe cuáles son las precariedades por las que pasamos las mujeres. Yo necesito que, por favor, si usted me puede mandar una ropita de sus niñitas, que a lo mejor ya no usan, que por favor me la mande porque mis niñitos no tienen camisa para ir al colegio. Disculpa que te haga una pregunta. Aquí, en realidad, hay estas mujeres, las primeras damas, por lo que tú, ¿cómo se llama investigado? ¿Sienten o se involucran a un, digamos, a un estado tal de que ellas se salen un poco de su gran mundo que tienen como esposas de un presidente y realmente son capaces de ponerse en los zapatos de esas personas? A ver, yo creo que para responder esa pregunta hay que tener en cuenta que las primeras damas son personas y que a la primera dama nadie la elige. A ella un día le toca, el único que la eligió fue a su esposo para casarse con ella, pero le tocó ser primera dama y tuvo que asumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay primeras damas que, de alguna forma, tienen un espíritu de ayuda social, como Juanita Aguirre, como Mitty Markman, y lo hacen. Pero hay otras primeras damas a las que le tocó hacerse cargo de una labor que Juanita Aguirre y que Mitty Markman dejaron hecha. La Mitty Markman creó la Oficina de la Mujer. La Oficina de la Mujer fue una oficina que empezó a trabajar con una abogada, con varias asistentes sociales, que en el fondo hacían un trabajo en equipo y decían, ya, ve esta carta. ¿Qué es lo que dice ella? Señora asistente social, no sé, Juanita Pérez, vaya a ver si realmente esto es verdad. Porque uno tampoco les puede creer. Sí, y ahí se trataba de gestionar alguna ayuda, que en realidad la ayuda que ellas hacían era mínima. Porque recordemos que Chile, la precariedad no era solamente de la gente, era del Estado. El Estado realmente no tenía recursos para poder darle zapatos a todos los niños de Chile, para poder darle una casa a toda la gente de Chile. No tenían los recursos. Entonces, las necesidades que se requerían con más rapidez se hacen. Como por ejemplo, se conseguían ellos antibióticos. El antibiótico, claro, todos sabemos que en ese tiempo el antibiótico existía, la Oficina. Era muy caro. Pero la gente se moría porque no tenía cómo acceder al antibiótico. Entonces, ¿qué hacían? Le escribían a la primera dama, a Rosa Markman, y Rosa Markman gestionaba, y tengo todas las cartas que prueban esa gestión y hacían llegar a tal, tal, por ejemplo, tal cantidad de antibióticos para cinco niñitos que estaban muriendo de tuberculosis. Ahora, ¿qué es lo que pasa con toda esta tarea? La Fundación Viviendas de Emergencia, que es lo que crea la MITI Markman, perdón, la Fundación Viviendas de Emergencia es una institución que no solamente se preocupaba de entregarle casas a la gente, sino que tenía un programa para que la gente pudiese aprender a vivir en una casa. Y vivir en comunidad y vivir bien. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en ese caso? A las mujeres, perdón, se enviaba a una matrona para que a las mujeres las revisara y viera si es que tenía enfermedades veneras, que era una preocupación en ese tiempo. Les enseñara también cómo amamantar, cómo limpiar, cómo asear a sus hijos. Les enseñaban normas básicas de higiene que las mujeres en ese tiempo no sabían. Por otra parte, para ir terminando con esto, se preocuparon también, aunque no lo lograron, pero sí fue importante, de crear jardines infantiles en esas poblaciones. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitaban trabajar. Había una precariedad tan importante que las mujeres querían salir a trabajar, ya no querían quedarse en la casa cosiendo o tejiendo y bordando, sino que ellas querían salir a trabajar para aportar a la economía doméstica. Así es. Entonces, les hacen cursos. La Fundación Viviendas de Emergencias es un programa global que aborda todos estos temas que en el fondo fueron muy bien estudiados por las abogadas, por las asistentes sociales y por las matronas que eran las que estaban en la oficina de la mujer con todo este proyecto. Muchas gracias. ¿Tú crees, Erick, que los maridos de estas mujeres, presidentes políticos, hombres, digamos, que tuvieron, fueron bien evaluados o mal evaluados por la historia, está lo mismo, pero en este caso específicamente, al ver que sus mujeres, sus esposas, están en esta situación, ¿cierto?, donde tal vez deben tener algunas, no sé, me imagino yo, algunas cosas que no piensan lo mismo, cómo habrá sucedido con esta gran labor social, porque las mujeres entendamos que ellas fueron las que ganaron palmo a palmo sus derechos hasta conseguir todas las cosas que hoy día estamos conversando. ¿Qué pasaba con la parte de él? Lo más probable es que una anécdota te lo grafique mejor. La primera mujer ministro, no recuerdo su nombre, fue la ministra de Justicia en el gobierno de Gabriel González Videla. El día en que fue a jurar, su cargo fue sola. El marido no fue. Y cuando esta mujer jura su cargo como ministro de Justicia, vuelve a su casa. Y su marido estaba sentado en un sillón y no había comido, porque ese día la empleada no había ido a la casa. Y el tipo no había comido porque lo más probable es que no supiera hacerse ni un huevo frito. Y que corresponde a la realidad de este país. Es decir, Cecilia habla de, por ejemplo, de la precariedad absoluta de un Estado, un Estado chileno, en la primera mitad del siglo XX, mucho más precario en el siglo XIX, pero en la primera mitad del siglo XX, no había ninguno de los programas que existen actualmente y que van a ser desarrollados. Y que van a ser desarrollados, y esto es lo importante, a partir de las primeras actividades que desarrollan las mujeres de los presidentes. No existía un programa de vivienda, no existía un programa de salud, había enfermedades que se habían transformado en endémicas. Por ejemplo, es difícil a estas alturas del partido que alguien crea que una de las enfermedades más ordinarias era la tuberculosis. Y sin embargo, estábamos llenos de tuberculosis. ¿Para qué hablar de las enfermedades de transmisión sexual en un país en donde los antibióticos brillaban por su ausencia? ¿Y eran caros, ah? A ver, como mecanismos de salud pública no existían y además eran carísimos. Ahora son igual de caros los antibióticos, pero por lo menos el Estado distribuye antibióticos, con lo cual se evitan una serie de enfermedades que en la primera mitad del siglo XX era endémica. Y la precariedad del Estado chileno es la precariedad de un país tercermundista, subdesarrollado. Absolutamente. Que no había dado el salto hacia el desarrollo y que recién va a empezar a su proceso de industrialización, recién va a empezar a partir de la creación de la Corfo, es decir, va a empezar recién en los patrocinadores, en los gobiernos radicales. En los radicales. Entonces, yo me imagino, y yo me imagino que Cecilia lo tiene que haber estudiado bastante bien a propósito de la tesis que está haciendo de doctorado, que es toda la lucha y todo el camino que se tuvo que recorrer en el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, todas estas luchas de las mujeres para ir adquiriendo ciertos derechos básicos, estamos hablando del derecho de estudiar, el derecho de estudiar, el derecho a la salud, el derecho a la justicia. A la justicia, imagínate. Yo siempre lo menciono, que uno de los países más importantes de este continente, que es Brasil, recién en la década del 20 se dicta la primera sentencia en que condena a un marido por haber asesinado a su esposa porque la esposa le es infiel. Es decir, somos un continente que tiene un atraso considerable en cuestiones que son básicas en materia de derechos humanos y en el caso de las mujeres en el siglo XIX y en los primeros 50 años del siglo XX, ese atraso era... En este país era tremendo, tremendo y que va a dar nacimiento a estas mujeres, a estas mujeres... Ahí veo que María Cecilia trae una biografía sobre Teresa Wilmón, que va a dar nacimiento a estas mujeres transgresoras, que en la historia de Chile hay, no son muchas, pero hay, desde Inés de Suárez, la Quintrala, y va a dar paso a todas esas mujeres transgresoras que va a ser como la antesala de lo que va a venir después, de lo cual van a formar parte estas mujeres que porque sus maridos llegaron a la primera magistratura, ellas tuvieron la posibilidad de participar, como en el caso de Doña Juanita Aguirre, que no es un dato menor que haya sido parte del movimiento pro-emancipación de las mujeres de Chile, que va a ser uno de los primeros movimientos que se cree en este país destinado a que las mujeres tengan igualdad de derechos con los hombres. Bueno, oye María Cecilia, ahora me encantaría, ya que aludimos recién al decreto, más bien dicho, porque es un decreto a Munategui, no es una ley, pero así se dice, para que nos hables, porque me da la impresión que tú también trabajaste esta ley a Munategui y mujeres que se tomaron de esta ley para poder, digamos, estudiar y ser profesional. Claro que sí. A ver, hay tres tópicos que para poder ir desarrollando yo la tesis, he tenido que estudiar muy bien para poder entender finalmente por qué la Juanita Aguirre o la Miti Markman, en el fondo, se meten en estos temas, y por qué, cómo llegaron a ejercer mujeres profesionales con las que trabajaban, y ahí uno se va encontrando con, no sé, con María de la Cruz, con la Elena Cafarena, la Amanda La Barca, Aida Yabar, y un montón de otras mujeres que están actuando en el mismo periodo de las primeras damas, y uno, lo primero que se pregunta, cuando a lo mejor una persona que no sabe nada del tema, que es muy ignorante, dice, pero cómo pasa esto si se supone que en ese tiempo las mujeres estaban en la casa, en el espacio privado, y los hombres estaban en la vida pública. Pues no, uno se va dando cuenta que las mujeres, por ejemplo, siempre trabajaron, las mujeres en el siglo XIX trabajaban, igual existían las lavanderas, muchas lavanderas, costureras, el servicio doméstico también, en ese caso es bien interesante, las mujeres siempre trabajaron. Entonces, he tenido que ir tomando esos tópicos, he tomado el tópico específicamente de las mujeres, cómo ingresan a la educación, cómo se educan, hasta llegar a educarse de una manera masiva, cómo cuando no tenían derechos políticos, derechos civiles, ellas de alguna manera buscan un camino para opinar en el espacio público, cómo las mujeres, por qué también he visto que en el siglo XIX y principios del XX, por qué elegían tantas carreras relacionadas con la salud, ¿cierto? Entonces, sobre todo la importancia de las matronas, de las enfermeras, entonces para poder entender de alguna manera cómo fueron llegando ahí, yo he tenido que detenerme a estudiar específicamente estos caminos. ¿Con qué me he encontrado? Me he encontrado, voy a partir por la educación, como tú empezaste leyendo el decreto Amunategui, que se aprobó en el año 1877, ¿qué es lo que hizo el decreto Amunategui? El decreto Amunategui le dio el derecho a las mujeres chilenas a poder estudiar estudios superiores universitarios. Ahí tenemos el caso que es muy renombrado de las primeras dos mujeres médicas, y no solamente chilenas, sino que de Latinoamérica, que fueron Eloisa Díaz y también Ernestina Pérez. Que no, y tampoco hay que pensar en ellas como mujeres médicas que se dedicaron a lo mejor a atender pacientes, no. Ellas fueron mucho más allá de eso. Si uno lee la tesis de Eloisa Díaz, la introducción de la tesis B, que ella está muy orgullosa de lo que pudo hacer, cuenta en esa introducción todo lo que le costó ese camino, y ella trata en esa introducción de motivar al resto de las mujeres para que estudien, que vayan a la universidad, porque ellas pueden hacer algo para aportar al país. ¿Qué es lo que hacen Eloisa Díaz y Ernestina Pérez? Se dedican a ayudar a los niños, a la higiene de la sociedad. Lo mismo que recién comentaba respecto a cómo se educaba en higiene, era super importante educar en higiene, porque si se educaba en higiene, se iba a lograr un montón de otras cosas, que era como un efecto dominó. Si se educaba en higiene, la gente iba a estar más limpia, por ende, se iba a enfermar menos. Eso iba a ayudar que al final la gente pudiese tener una mejor calidad de vida, y a la vez la gente en Chile pudiese vivir a lo mejor un poco más de años. Entonces, todo son cosas a las que estas mujeres médicas se comienzan a dedicar. Ernestina Pérez también estuvo metida en ciertas labores que tienen que ver con la política, porque al final les interesaba. Ellas no estudian medicina ni para ganar plata, ni ellas estudian medicina porque tienen un espíritu de querer servir al prójimo, que es super importante. Ahora, hay una cosa que es bien interesante, porque, claro, a este decreto se le conoce como el decreto a Munategui, pero a Munategui, que no les quepa la menor duda, de que no tuvo nada que ver al respecto. Aquí las que tuvieron que ver para que se aprobara este decreto fueron mujeres, fueron mujeres directoras, dueñas de escuelas, que veían que las niñas no podían rendir los exámenes para poder acceder a la educación superior como sí lo hacían los hombres. ¿El bachillerato te refieres? Al bachillerato. Entonces, acá hay dos mujeres que son bien importantes, una es Isabel Lebrun y la otra es Antonia Tarragó. Gracias a la acción de esas dos mujeres, directoras y dueñas de escuelas privadas, fue que finalmente se aprueba, se termina por aprobar este decreto. No fue que el Estado chileno quisiera que las mujeres fueran a la universidad, sino que fue que estas mujeres molestaron tanto y que al final el Estado... Hay un artículo de una historiadora que se llama Karin Sánchez, que es muy bueno, en la cual ella trata este tema, de cómo, ve de una manera muy visionaria, cómo las mujeres finalmente ingresan a la educación secundaria, muy posteriormente, o sea, es una contradicción, se aprueba que las mujeres pueden ir a la universidad, pero ¿qué pasaba con los estudios de bachillerato? Estas dos mujeres, ¿en qué año son médicos? Porque están casi... En el 87, tienen una semana de diferencia. 1.800. 1.887. 1.887. Eric, qué increíble, digamos, a pesar de, como nos cuenta María Cecilia, que aparentemente hay una fuerza enorme de las mujeres por luchar por sus derechos, que están absolutamente, digamos, ahí compulcados por los hombres, digamos, por las leyes que han hecho, no van a conseguir nada, digamos, sobre todo el derecho a votar hasta, digamos, muchos, muchos años después. Todo esto, digamos, no se condice realmente con lo que muchas veces se piensa. O sea, acá las mujeres siempre han estado vigentes, como nos dice ella, no han estado pasivas, no ha sido algo que estaba, como uno piensa, estado en la casa haciéndole comida o el almuerzo al marido. Aquí hay una lucha tremenda en el fondo. Las estructuras de dominación, cuyos pilares se mantienen hasta el día de hoy, no han hecho que el camino sea más simple. Toda conquista de derechos, sea de las mujeres, sea de los trabajadores, sea de los que querían justicia a propósito de la vuelta militar, del golpe militar de 1973, ha tenido que ser hecho a través de movimientos. En el caso de las mujeres, como señalaba Cecilia Morán, que empiezan en el siglo XIX, las primeras mujeres a intentar obtener parte de derechos que ya ni siquiera estamos hablando de derechos civiles, porque las mujeres en el siglo XIX no tenían derecho a votos. Es más, en el siglo XIX la mayoría de los hombres tampoco tenían derecho a votos y también esa es una realidad. A ver, el voto censitario existió hasta la Constitución de 1833, es decir, solamente podían votar aquellos que tenían un capital o tenían una propiedad. Entonces, la conquista de los derechos en este país es algo que ha tenido que hacerse a pulso. En el caso de las mujeres, evidentemente costó mucho más que lo que costó otras luchas, pero es una lucha que comienza en el siglo XIX y que sigue en la primera mitad del siglo XX con mucha más fuerza y en la cual van a tener destacada participación estas mujeres que sacan el título, porque estas mujeres que sacan el título, como decía Cecilia, podían haberse dedicado perfectamente a las médicas, a ganar plata, pero estas mujeres tienen una gran conciencia social. Es decir, estas mujeres, Eloisa Díaz, Ernestina Pérez, que son las primeras mujeres médicas, van a dedicar su vida a la salud pública y dentro de la salud pública la defensa de la salud de los niños, que eran los más desprotegidos y que eran los que morían como moscas. Cada vez que había una epidemia, una pandemia en Chile, los niños eran los primeros que morían. Entonces, estas mujeres se van a dedicar a eso y van a haber otras mujeres, otras mujeres que van a seguir otras carreras, estoy poniendo el caso de Amanda Labarca, que van a ser profesoras, hay otras que van a ser abogadas, que van a seguir el mismo camino, estoy pensando en Elena Farena, que van a seguir el camino de volcarse hacia los públicos. Y pienso en Amanda Labarca, que fue muy cuestionada durante toda su vida y sin embargo, esta mujer que fue directora de cuánto colegio hay y que fue embajadora y que tuvo muchos cargos en muchos gobiernos, esta mujer estudió en Colombia, estudió en la Sorbona, es decir, tenemos mujeres que son inteligentísimas, mujeres que son muy preparadas, que dedican su vida a la cosa pública tratando de sacar a nuestro país de su desarrollo del atraso y sin embargo, con respecto a sus derechos, no van a tener derechos civiles. Es el caso de Elena Cafarena, es el caso de Amanda Labarca, es el caso de las médicas que hemos señalado, que sin perjuicio de los tremendos servicios que le prestaron a este país no van a tener derechos civiles. Y el caso más emblemático tal vez de nuestra mujer más importante, nosotros tenemos una plía de mujeres muy importante, pero las dos mujeres tal vez más importantes de este país que son Gabriela Mistral y Violeta Parra. En el caso de Gabriela Mistral, en 1945 recibe el Premio Nobel de Literatura, en 1951 recibe el Premio Nacional de Literatura y recién en 1952 va a tener derecho a voto. Es decir, cuando su vida ya estaba cumplida, cinco años antes de su muerte, en 1957, va a poder votar en unas elecciones. No obstante, el Estado, y eso hay que reconocerlo, el Estado a través de los gobiernos, sobre todo, particularmente, los gobiernos radicales habían protegido y habían afianzado esta carrera de Gabriela Mistral, una carrera que la va a llevar pero la va a llevar muy lejos, no solamente por su ayuda en la educación en México, sino porque la van a llevar a la Academia Sueca en donde va a recibir el Premio Nobel de Literatura. Pero sin perjuicio de eso, sin perjuicio de estas mujeres que son tan importantes para este país, esas mujeres no van a tener derechos civiles hasta el año 52. Oye, María Cecilia, porque tenemos que avanzar, queremos también hacer un pequeño salto y si tú la estimas conveniente también puedes referirte a tu tesis doctoral pero queremos también llevarte a tu tesis de magíster un poco, ¿cierto? Y también porque es muy interesante y también dar a conocer hechos de nuestra historia complejos, ¿cierto? Donde está por medio de una guerra civil y analizar un poco esa parte para que nos cuentes tú de tu magíster. Sí, a ver, yo creo que tendría que partir por contarles cómo llegué al tema que escogí. Yo la tesis de magíster específicamente la centro en la guerra civil del 91 lo que pasó poco antes pero sobre todo lo que pasó después de la guerra civil de 1891 y ¿cómo llegué a eso? Yo cuando estaba en pregrado estudiando la licenciatura en Historia de la Católica me enteré un día tomé un curso con un profesor acerca de la guerra civil yo no sabía mucho en realidad sabía lo básico sobre la guerra civil y quise saber un poco más averiguar y por eso tomé ese curso. Entonces yo conté en mi casa tomé un curso sobre la guerra civil y en mi casa me dijeron ah, pero tú tienes un tatarabuelo que fue capitán de Balmaceda y que esto era un chiste que se contaba en la familia de que había sido capitán de Balmaceda y todos se reían en realidad nadie lo creía y resulta que un día me pasan a mí una fotocopia muy vieja de un que se publicó en un periódico que se llamaba La Opinión del Norte que era un periódico de Illapel que falleció el distinguido habitante de la ciudad de Illapel don Leopoldo Galce que era mi tatarabuelo que él fue en ese tiempo se llamaba periodista la gente que escribía los periódicos a pesar de que no tenía la carrera pero que era periodista de este periódico y que participó en la guerra civil del 91 y dejó sus recuerdos o reminiscencias estampadas de manera periódica en este diario permiso podemos mostrar el libro que está escrito por María Cecilia Moral que es donde es lo que ella nos está señalando en este momento claro este es el libro bueno ¿qué pasa con esto? yo encuentro el el esta esta noticia de la muerte de este señor que estaba fotocopiada por ahí alguien me la pasó y me doy cuenta que era verdad que este mito esto de que toda la gente se reía en la familia fue verdad ¿qué es lo que hago? me voy al archivo nacional a la biblioteca a buscar hasta que encuentro el periódico La Opinión del Norte de Illapel y voy viendo ahí que este señor en el año 1932 cuando ya estaba en sus últimos años de vida publicó en entregas semanales todos sus recuerdos por eso se llama Reminiscencias del 91 Episodios Lugareños todos los recuerdos que él tenía acerca de su participación como y esto creo que tiene una doble un doble valor independientemente de que a lo mejor yo hice el estudio preliminar de esto y lo encontré creo que para de alguna manera para la historiografía de la guerra civil es importante ¿por qué? porque es una fuente inédita una fuente que nadie conocía pero además de ser fuente inédita es una fuente que abarca un episodio de la guerra civil pero centrada en Illapel en una zona que no se conocía muy bien como qué es lo que había pasado ahí entonces yo llego a la guerra civil del 91 por mi tatarabuelo que era una persona que ni siquiera que sabían que era don Leopoldo Gayser pero no se sabía mucho más entonces yo me puse a investigar en ese periódico encontré toda esta historia encontré que además que fue una persona súper interesante porque él como descendiente de alemán tenía una cultura bien sofisticada él hablaba varios idiomas entonces publicaba avisos de que se enseñaba él enseñaba en su casa otros idiomas por ejemplo vivía de esas cosas además de eso tocaba muchos instrumentos también enseñaba a tocar estos instrumentos y también lo avisaba en el periódico entonces uno va construyendo la historia de un personaje que le pedía a una conocida que fuera al cementerio de Iapel a buscar la tumba y no la encontró se borró porque se borró en el fondo esta persona había dejado de existir se había borrado pero qué hicimos nosotros lo 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 descubrimos lo revivimos y contamos su historia de puño y letra de él yo lo único que hice fue el estudio preliminar acerca de esto y por eso yo llego finalmente a la guerra civil del 91 y lo empiezo a estudiar hasta que llego termino el pregrado y en el magister desarrollo una tesis que tiene que ver o que tuvo que ver con la guerra civil del 91 oye María Cecilia antes de mencionar que también es de tu autoría una parte de Lejos del ruido de las balas y también es de tu autoría Jorge Mon del curso de los héroes a presidente de la república también queremos preguntarle a Erick que leyó esta reminiscencia del 91 cómo digamos tomas tú este todo este episodio lugareño a ver y en general la guerra civil primero ¿cierto? 10.000 muertos cuando Chile tiene 2 millones de habitantes ese es un dato interesantísimo primero lo más importante es qué es lo que sentí al leer el libro yo leo y creo que ha quedado bastante claro que yo leo mucho me encanta leer creo que fuera de la profesión que yo desarrollo no creo que le dedique tanto tiempo a mi profesión como a leer y leo libros me imagino que algunos de los libros que están saliendo que han salido que son los más importantes dentro de la literatura que hay en el mundo pero fue una tremenda sorpresa esta reminiscencia del 91 de Leopoldo Geyser fue una tremenda sorpresa como libro independiente de la de la connotación histórica que se le quiera dar que también es un capítulo aparte como libro tenemos a un narrador innato es decir una persona que 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 al fragor de escribir semanalmente en un periódico La Voz del Norte y Apel fue dando forma fue dando forma a una verdadera novela novela que va a quedar inconclusa porque el año 52 antes de terminar con esta reminiscencia fallece y ahí está el quiebre de este libro que también deja un final abierto porque en definitiva solamente a través de la imaginación podemos llegar a concluir que como habría terminado esta reminiscencia porque evidentemente hay una contradicción entre lo que Leopoldo Caise escribe en La Voz del Norte y Apel entre los años 51 y 1951 o sea 1931 y 1932 y lo que el mismo Leopoldo Caise y otras personas señalan cuando es sometido a un consejo de guerra por traición a la patria entonces nunca vamos a saber en definitiva cuál es la conclusión lo cual también lo hace más interesante desde el punto de vista literario tiene un final abierto tiene un final tiene un principio y un final abierto porque esta reminiscencia falta el primer el primer el primer diario que no encontró Cecilia la primera página ese diario encontró el diario pero faltaba la primera página desde un punto de vista literario me causó una una grata sorpresa ahora desde el punto de vista histórico también se pueden sacar algunas conclusiones desde el punto de vista histórico porque también la guerra civil del año 1891 es una es un capítulo de nuestra historia que por el derramamiento de sangre que significó y por la audiosidad que tuvo lugar en esos años es también un capítulo abierto a nuestra historia porque no hay una no hay una tesis final de cuáles fueron las cuáles fueron que fue lo que llevó en definitiva a la guerra civil de 1891 hay la tesis del problema de un problema político entre el régimen presidencialista y el régimen parlamentario la tesis de Hernán Ramírez Necochea sobre la riqueza de Salitre la tesis de San Francisco en cuanto a que a que la odiosidad la odiosidad de la clase política había llegado a niveles ya que solamente podía terminar en un derramamento de sangre y además la tesis de San Francisco que el año 1891 comienza la deliberación de las fuerzas armadas en política particularmente y yo creo que es un tema que tendría que tener que tener un desarrollo yo no soy historiador pero particularmente yo pienso pienso como chileno habiendo vivido en este país durante una de las dictadores militares más atroces de América Latina pienso que las fuerzas armadas chilenas han intervenido en política siempre siempre no solamente no solamente en 1891 o en 1924 o en 1973 sino que desde cuando se forma el estado chileno y particularmente esto va a quedar demostrado en la batalla de Ircal y que las personas que van a llegar a ser presidentes después de esa batalla van a ser generales entonces las fuerzas armadas chilenas siempre han tenido participación en política ahora cómo se fue gestando cómo se fue formando esa participación en política y a qué lado estuvieron las fuerzas armadas durante el proceso de formación del estado chileno y después cuando el estado chileno ya plenamente formado va a tratar de entrar al siglo XX eso es lo que eso es lo que siempre estuvieron siempre estuvieron al lado de la oligarquía eso lo tenemos claro yo creo que el 1891 es una crisis de la oligarquía es una crisis de los que de los que de los que mandan en Chile y me queda más claro todavía con las reminiscencias de Leopoldo Geisse porque en definitiva las personas que vivían en sectores que eran periféricos o marginales a Santiago no tenían noción de cuál era qué era lo que estaba en juego en esa guerra civil de hecho ni siquiera lo tenía el propio Leopoldo Geisse que era capitán capitán del ejército almacenista no lo tenían claro tampoco los jefes no lo tenían claro tampoco los jefes los jefes o a los que pusieron de jefes del bando parlamentario de manera que los únicos que tenían claro qué era lo que se juzgaba en el año 1891 yo creo que era precisamente la oligarquía y estos dos bandos irreconciliables dentro de la oligarquía que peleaban el poder pero además es un hecho sintomático y que demuestra y que demuestra en definitiva que esta crisis de la oligarquía se va a resolver prontamente ya el año 1894 el año 1894 en las elecciones parlamentarias de ese año la facción o bando de almacé va a volver al congreso entonces la oligarquía es capaz de resolver su diferencia no obstante el derramamiento de sangre de 10.000 muertos es capaz de resolverlo en pocos años lo que no va a pasar en 1973 porque en definitiva no fue un enfrentamiento entre la oligarquía como bando sino que va a ser un enfrentamiento entre la derecha y la izquierda en donde la derecha va a ganar de manos de los militares y se van a quedar con el poder durante mucho tiempo creo que hasta el día de hoy María Cecilia ¿por qué no nos comentas un poquito sobre Jorge Món y también sobre tu tesis de Magister la heroicidad que digamos que es tan digamos interesante ese tema yo creo que claro yo lo que traté en esa tesis específicamente fue es que vi cómo se construyó después de la guerra civil de 1891 inmediatamente después de que termina una imagen heroica de Jorge Món cuando uno revisa los periódicos la prensa que empieza a aparecer posteriormente de la guerra civil el bando que triunfa es el bando del cual Jorge Món fue el jefe ¿cierto? él fue el que ganó la guerra no la ganó Balmaceda él ganó la guerra su bando entonces por lo pronto en el corto plazo la prensa que comienza a aparecer era la prensa que apoyó a este bando todo el resto estaba exiliado estaba la escoba en Chile en esos meses entonces los balmacadistas se habían ido por supuesto o los habían matado no sé se fueron se fueron y al final se tuvieron que ir a Perú algunos a Europa otros y pasa que Jorge perdón que la prensa comienza a construir de manera deliberada una imagen de Jorge Món heroica de Jorge Món se le dice se le llama el gran héroe en esos meses la guerra civil termina en septiembre y a fines de septiembre octubre noviembre diciembre Jorge Món era lo mejor que le pudo haber pasado a Chile porque derrotó al tirano Balmaceda se hablaba de Balmaceda como un tirano como un traidor a la patria entonces la prensa en ese sentido por supuesto que fue lo que siempre se dijo sobre todo se estaba diciendo desde un poco antes la prensa construye una imagen heroica de Jorge Món un señor que hoy en día uno le pregunta a la gente ¿usted sabe quién es Jorge Món? nadie sabe quién fue Jorge Món nadie sabe quién fue el primer presidente de la época parlamentaria y tampoco tiene ni idea que fue el que lideró el bando que venció en la guerra civil del 91 tú le preguntas a la gente y te dicen ah sí Manuel Món no Pedro Món Julio Món hasta que Jorge ah no no sé quién es Jorge Món entonces de alguna manera yo creo que independientemente de lo que haya hecho que fue en realidad fue muy poco porque él era una persona él era un hombre de mar a él le interesaba ser hombre de mar y le pidieron que por favor liderara las fuerzas primero dice que no pero después como por la patria ya lo hace después le piden que por favor se presente para ser al final electos como presidente o sea no había electores más que los que ganaron la guerra para ser el primer presidente de la época parlamentaria parlamentaria él dice pucha es que no bueno ya y al final Gonzalo Vial dice que él fue el presidente títere del congreso que el congreso hizo y deshizo con él que en el fondo él no tenía voz ni voto porque al final no es que a lo mejor no fuera un hombre apto sino que él era un hombre de mar que en el fondo eso era lo que le interesaba y finalmente para ir cerrando la idea creo que hacía falta de alguna manera escribir una biografía sobre Jorge Montt para que se conozca de alguna manera qué es lo que fue pero también lo que no fue ahora yo cuando llego a la tesis de Magister específicamente qué es lo que hago tomo esto que fui construyendo porque las cosas las hice a la par respecto a Jorge Montt y viendo que se construyó de manera deliberada una imagen de Jorge Montt como héroe cosa que nunca fue nunca fue un héroe Jorge Montt y nunca más y no se le recordó como decía nadie tiene idea de qué fue posteriormente de esto cuando se comienzan a dictar las leyes de amnistía hay un trabajo que es muy bueno yo lo recomiendo para el que le interese este tema que es un trabajo en coautoría entre Elizabeth Lira y Brian Lopman historiografía y sociología en el cual ellos son dos tomos que son las suaves cenizas del olvido y las ardientes cenizas del olvido como en Chile se solucionan las cosas con las leyes de amnistía son la solución ya olvidémonos es el olvido el olvido en Chile olvidémonos no importa lo que pasó olvídense y comencemos un nuevo país bueno eso fue lo que pasó en la guerra civil se dictaron leyes de amnistía que fueron sucesivas y al final con este argumento de que olvidémonos y volvamos y reconciliémonos en este caso fue la oligarquía la que se había peleado que se peleó hasta un punto en el cual se mataron entre primos entre hermanos entre parientes porque al final así fue la guerra civil del 91 finalmente después de un par de años comienzan a participar en ministerios cierto a volver hasta que cuatro años después ya nos encontramos con que el partido los almacenistas estaban metidos en política pero María Cecilia bueno por desgracia como lo decimos en todos los programas ha llegado un momento que nos despidamos de la gente que nos ha escuchado espero porque yo lo he disfrutado mucho que la gente que está digamos en nuestra sintonía también lo haya hecho hoy día estamos hablando de un tema de historia estamos hablando del pasado estamos hablando de las cosas que han hecho a que Chile sea lo que es hoy día porque todo todo y cada situación de la que hemos conversado ha hecho a nuestro país lo que somos hoy día está siempre con una evolución que hoy día los 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 historiadores cierto con su rigurosidad como decíamos al principio la van exponiendo en todo tipo digamos de libros de artículos de novelas porque hoy día se escriben novelas históricas que tienen que están teniendo mucho éxito entonces le vamos a agradecer a María Cecilia porque se nos ha hecho sumamente corto el programa la vamos a dejar invitada Eric para otra porque quedó mucho paño por cortar como se dice y queremos que te refieras en general lo tuyo y también que te despidas aquí de nuestra audiencia bueno muchas gracias por la invitación para mí fue un gusto participar de esto y sobre todo por qué porque creo que a pesar de que con todo esto del feminismo está bien de moda el tema de las mujeres creo que es importante tratar este tema desde la historiografía en mi caso yo lo trato desde la historia de las mujeres tratar estos temas y viendo cómo se ha ido cómo en el fondo la participación de las mujeres siempre ha estado hay que valorarla y hay que ponerla en el tapete y hay que descubrirla en el fondo eso está las fuentes están es cosa de que tenemos que trabajar y mostrarlo para que en el fondo para ir sacando a todos estos a estos a todos estos personajes lo mismo con la guerra civil del 91 las reminiscencias de don Leopoldo Geise él se refirió a cómo a la gente en Illapelle la fueron a buscar con un lazo igual que animales y los llevaron a engrosar tropas ¿verdad? entonces todas estas historias de los personajes que la historiografía hasta el día de hoy es olvidada es importante que los historiadores la vayamos poniendo en el tapete y por eso para mí es un gusto poder venir a conversar acerca de estos temas Erick tu reflexión en tu opinión final bueno yo recuerdo yo tengo recuerdos también que mi bisabuela que llegó a vivir como 116 años se acordaba cuando fueron a a buscar a las personas que vivían yo soy de Ovalle pero fueron a los campos a Zocos a Halcones a la Seara a los jóvenes que estaban en edad de ir a la guerra para ir a la guerra del Pacífico entonces no es nada nuevo el tema eso sí me parece muy interesante en este programa nosotros hemos tenido a Milton Godoy de invitado a propósito del supuesto estado portaleano y toda una retórica creada por la oligarquía que no tiene ningún sustento fáctico de hecho ahora María Cecilia con fundamentalmente con su aporte con respecto a la guerra civil de 1891 y a lo que pasó después con las mujeres en la primera mitad del siglo XX vamos construyendo una nueva historia con estos historiadores jóvenes que yo siempre he dicho nosotros que ya pasamos hace tiempo la cincuentena estamos mirando como estos jóvenes que hacen historia que son científicos que están construyendo un nuevo Chile y un Chile que no tiene nada que ver con las cenizas que nosotros dejamos sino que tiene que ver con un Chile que tiene otra mirada y que es muy riguroso porque todos estos todos estos estudios históricos están basados fundamentalmente en los documentos no hay no se parte de una ideología o de una idea preconcebida y después se llega a las conclusiones respetando respetando la idea primigenia de la cual se partió sino que todo esto está sometido al esgrutinio de los historiadores y todo está pasando por los documentos y como decía María Cecilia yo me imagino el trabajo enorme que tiene que haber sido o que tiene que ser porque está en pleno desarrollo leer cientos miles de cartas miles de documentos que se refieren al tema con el cual está haciendo su tesis de doctorado y este es el nuevo Chile que queremos que se construya muchas gracias muchas gracias muchas gracias como se dice la historia se construye en la ceniza de los muertos y con esa rigurosidad que ellos investigan podemos nosotros finalmente acceder al pasado nuestro para poder proyectarnos un Chile y ser mejores personas muy amable muchas gracias a los que nos escucharon y hasta el próximo programa que es lo que hizo el decreto Amunategui el decreto Amunategui le dio el derecho a las mujeres chilenas a poder estudiar estudios superiores al ministro de justicia en el gobierno de Gabriel González Videla el día en que fue a jurar su cargo fue sola el marido no fue y cuando esta mujer jura su cargo como ministro de justicia vuelve a su casa su marido estaba sentado en un sillón y no había comido porque ese día la empleada no había ido a la casa Rosa Markman recibía aproximadamente 100 cartas o 80 cartas a diario desde 1946 a 1952 que es muy renombrado de las primeras dos mujeres médicas y no solamente chilenas sino que de Latinoamérica que fueron Eloisa Díaz y también perdón Ernestina Pérez van a dedicar su vida van a dedicar su vida a la salud pública y dentro de la de la salud pública la defensa de la salud de los niños que eran los más desprotegidos y que eran los que morían como moscas cada vez que había cada vez que había una epidemia una pandemia en Chile los niños eran los primeros que morían señora Miti o señora Rosa de González Videla yo le escribo porque usted me entiende porque usted es madre es hija es hermana igual que yo es mujer y es mujer y probablemente usted sabe cuáles son las precariedades por las que pasamos las mujeres toda esta lucha de las mujeres para ir adquiriendo ciertos derechos básicos estamos hablando del derecho de estudiar el derecho el derecho a la salud el derecho a la justicia es decir solamente podían votar aquellos que tenían un capital o tenían una propiedad a la justicia todo able Luca lupa al el derecho de la justicia de idade las cortinas de la justicia de la justicia con la justicia y el derecho la justicia